Bailan las flores al amanecer Siente la lluvia del cielo caer Abre tus alas, tus sueños ya quieren volar Sé que quieres ser Bailan donde estés Escucha el viento, corazón Crea, atrévete Pinta tu viento de rosa pastel Creen en tu talento, estudio el pincel Con magia y destello al manto estelar volar Sé que quieres ser Brille en donde estés Escucha el viento, corazón Crea, solo crea, atrévete Abre tus alas, tus sueños ya quiere Sé que quieres ser Brille en donde estés Escucha lo que en tu corazón Crea, vive tu canción Canta inspiración Escucha lo que en tu corazón Escucha lo que no quieras ver Escucha lo que en tu corazón Solo crea, atrévete Abre tus alas, COPYS Abre tus aошibούμε Subtitulado por Jnkoil Gracias.